Yo ya sé, tus padres te dirán Que tú eres muy joven pues no debes casarte Además me dijeron a mí Que solo soy un aventurero Que no tengo dinero, que no soy para ti Siempre anhelé y es mi sueño Tener como esposa a una mujer como tú Se hizo realidad, lo ves El mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados, ahora somos felices Ante Dios juré mi amor Protégete, amarte siempre Hasta el día de mi muerte contigo vivir En nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor Que florezcan las flores de tu hermoso jardín Siempre anhelé y es mi sueño Tener como esposa a una mujer como tú Se hizo realidad, lo ves El mal momento ya ha pasado Hoy estamos casados, ahora somos felices Ante Dios juré mi amor Ante Dios juré mi amor Protégete, amarte siempre Hasta el día de mi muerte contigo vivir En nuestro humilde hogar Que triunfe siempre el amor Que florezcan las flores de tu hermoso jardín ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!